No estamos preparados para recibir lo que Dios nos quiere dar porque Dios sabe que somos egoístas. Hay tanto egoísmo en nosotros. Vemos la necesidad, pero no queremos suplirla. Vemos que a la iglesia le hace falta hombres y mujeres valientes que día con día estén en el altar orando. Vemos que en la iglesia hace falta hombres y mujeres que quieran servir sin interés ninguno, solamente por amor a Dios. Pero vemos que escasea la mano de obra porque cada uno está en lo suyo. Y lo mío es mío y de nadie más.